Día a día, el Centro Universitario Grupo Sol brinda incansablemente la excelencia educativa. Excelencia que se refleja a sus educandos en las áreas de bachillerato y de su licenciatura. Intégrate en la avenida Cautónos número 56 o a los teléfonos 578-7815 y 588-3782. Grupo Sol, la excelencia. Gracias por ver el video.